Hola a todos, bienvenidos. Ya estamos de vuelta después de este lapsus técnico, así que directamente voy de grano. Bienvenidos a este nuevo Directo con Conciencia del mes de abril. Voy a invitar a Mercedes, que recemos que sea la primera. ¡Ahora, por fin! ¡Gracias! ¡Bienvenida! ¡Gracias! ¡Qué desesperación! ¡Qué odisea! Bueno, pues vamos al grano. Os presento a Mercedes del Pino. Ella es maestra de educación infantil, primaria y pedagogía terapeuta, licenciada en pedagogía y experta en gestión social del hábitat y diseño participativo y pertenece a la comunidad Teachers for Future Spain, comunidad que sigue el movimiento Fridays for Future para generar acciones educativas para mitigar el cambio climático. De nuevo, bienvenida después de este momento tenso y ya comienzo a preguntarte. Aquí vamos al grano y comienzo a preguntarte. ¿Crees que es posible frenar el cambio climático? Además, una pregunta que me gusta hacer en los directos. Desde vuestra perspectiva, ¿creéis que es posible frenar el cambio climático? Bueno, bueno, ante todo, buenas tardes a todos, disculpa el retraso. Frenar el cambio climático. Bueno, nosotros somos Teachers for Future Spain, somos docentes, docentes de todos los niveles educativos, tanto de la pública como de la concertada o privada. Por lo tanto, no podemos decir unos resultados así porque nos parezca a nosotros, nosotros nos basamos para realizar nuestras líneas de actuación, nos basamos en lo que dicen los expertos científicos. Y bueno, pues en marzo se dio a conocer y se publicó en abril el último informe del IPCC donde nos hablan los expertos científicos precisamente sobre la evaluación que han hecho sobre cambios climáticos. Y en ella nos dicen, pues, que los deberes que nos habían enviado, mandado a realizar, lo hemos hecho tarde y lo hemos hecho mal. Con lo cual, vamos con retraso y el tiempo se nos va cortando. Con lo cual, la respuesta está muy claro que sería que no, que ya estamos inmersos en ese cambio climático. El cambio climático que lo estamos viendo día a día, ¿no? Como aumentan las temperaturas, como hay faltas de lluvia, ¿no? Escasez de lluvia o de repente una cantidad de lluvia de forma inadecuada en sitios que no se espera. Y todo esto, bueno, pues está afectando en el bienestar de las personas, en la degradación de los humedales, en los ciclos del agua, en la pérdida de la biodiversidad, ¿no? Y no podemos ser positivos en este aspecto, no positivos, sino no podemos decir alegremente, sí, vamos a cambiar esto, no podemos. Sí que es verdad que nos dan unas recomendaciones, unas soluciones a corto, medio y largo plazo para frenar un poco, ¿no? Esto, para mitigar, mitigar y adaptarnos a esa situación de cambio climático. Porque hemos sobrepasado unos límites, unos límites que nos impusieron. Y ya entonces no hay vuelta atrás. Hemos superado, hemos llegado a unos puntos de no retorno. Hemos sobrepasado unos puntos de no retorno, como por ejemplo es el caso del deshielo de los glaciares, ¿no? Entonces, no, no... La respuesta sería, claro que no, que no podemos hacer nada, tan solo mitigar y adaptarnos a eso. Y tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo en el clima, porque cada décima que sobrepasemos, estamos perjudicando todavía más. En el acuerdo que se realizó en París se puso como objetivo no sobrepasar 1,5 grados más de la temperatura, por encima de los niveles preindustriales, ¿no?, establecidos. Y ese acuerdo se debe de llegar en el 2030. Pero a la fecha que estamos ya hemos sobrepasado 1,2 grados. Con lo cual ya se está modificando y pensando en que no sobrepasemos los 2 grados. Y eso sería todo, pues, un milagro. Sería todo un milagro. Bueno, ante esta situación, que en realidad tenemos un pequeño margen de mejora, podemos hacer acciones, que por eso existe teachers for teachers, porque podemos hacer algo más, ¿no? No solamente quedarnos sentados esperando que ocurra y que llegue, sino que, por entre todo, esas pequeñas acciones que vosotros hacéis, ¿no? Y estáis sentados, ¿no?, a trabajar en el bloque de la educación. Y cuando pensamos en la educación pensamos en el cole, pero la educación también está, por supuesto, en las familias. Entonces, ¿qué consejos le darías a esas familias que quieren educar en valores sostenibles a sus hijos? Bueno, pues, primeramente, lo que les diría es que eduquen con el ejemplo. El ejemplo es primordial. Es necesario que vea que nosotros amamos la naturaleza y vea en nosotros que nosotros cuidamos la naturaleza, ¿no? Si no, por mucho que yo le diga, no sé, no va a funcionar. Y también reconectar a los niños con la naturaleza. Reconectar con la naturaleza es muy importante. Llevarle a los niños a que hagan senderismo, a que vayan a hacer plantaciones de árboles, que realicen orientaciones. En fin, cualquier actividad que sea en conexión con la naturaleza, ellos se lo van a pasar bomba y van a aprender muchas cosas. Porque estamos acostumbrados a estar en cuatro paredes de cemento y de ladrillos y entonces, claro, desconocen muchísimas cosas. Entonces, lo importante es enseñarles que todos los recursos que nosotros necesitamos vienen de ahí. Los alimentos, la ropa que usamos, las viviendas. Entonces, necesitamos cuidar la naturaleza. Pero no la necesitamos cuidar porque vayamos nosotros a salvar la naturaleza. Vamos a salvar el planeta o porque no hay un planeta B. sino porque si el planeta ya está mal, nosotros vamos a estar mal porque nuestra salud depende del planeta. Entonces, es muy importante darle a entender que nosotros no nos vamos a salvar el planeta. Porque ya lo vimos así cuando tuvimos la pandemia con el COVID. Que nos refugiamos en nuestras casas, pasamos la pandemia ahí y en ese espacio de tiempo la Tierra resurgió. Vimos como en muchas ciudades su atmósfera pues se había limpiado. Y como los animales se acercaban a las orillas de las playas y caminaban por sitios que para nosotros eran increíbles. Entonces, todo eso ha vuelto otra vez hacia atrás. Hemos superado esos niveles otra vez en la atmósfera. Y hay que ser conscientes de que tenemos que volver a eso otra vez, reconectar con la naturaleza, reconectar que se acerque a nosotros, nosotros acercarnos a la naturaleza y ver que aunque sea por egoísmo puro, cuidarla. Porque es que si falla, si falla el sistema terrestre, nos vamos todos, Algares. Entonces, hay que enseñarles conciencia, sobre todo conciencia de que hay que cuidar desde pequeñitos, enseñarles que los árboles son necesarios porque respiramos el oxígeno que nos dan, porque limpian el aire de la atmósfera, porque es beneficioso porque crea hábitats, purificación del suelo, del aire, en fin, que por muchos aspectos necesitamos todo ese tipo de acciones. Y después enseñarles también que dejamos una huella ambiental y esa huella ambiental debemos de cuidarla y ser conscientes de cuál es para poder minimizarla. Entonces, ahí es donde estarían los consejos a los padres, pues enseñarles a los niños de que no se pueden tirar los alimentos, enseñarles de que hay que comer alimentos sanos, alimentos que no estén procesados, alimentos que sean de proximidad, que más sobre la alimentación te puedo decir, pues que las frutas y verduras son esenciales, son lo más sano y lo que no contamina nada, porque todo lo que comas, los residuos los asume la naturaleza. No utilizar botellas de agua, llevar botellas de agua rellenables para no tener que estar utilizando las botellas de plástico, botellas de plástico que dejan residuos y que, bueno, que dejan una huella también de carbono importante, ¿no? Reutilizar las cosas, volver a utilizar las mochilas, por ejemplo, ¿por qué tengo que comprar una mochila nueva si todavía está nueva la que yo tenía, ¿no? Utilizar los mismos estuches o si se ha estropeado algo, volver a intentarlo, Reutilizarlo, ¿no? O arreglarlo, ¿no? Bueno, yo no lo digo, vamos a intentar arreglarlo. ¿Qué más puede decirse sobre el consumo? Sobre todo el consumo, el consumo de ropa es muy importante, porque el consumo de ropa, bueno, venimos a una sociedad de consumo y es muy importante, pues que podamos utilizar la ropa, no lo pasemos de unos a otros, porque la ropa deja mucha huella hídrica por un lado, una huella de carbono y también en muchos casos microplásticos a la hora de lavarlo, que eso va a ir a parar al océano, a los peces y a la alimentación, va a volver otra vez a nosotros, a nuestro cuerpo. Y bueno, y la movilidad, sobre todo en la movilidad, ¿no? Cómo nos movemos, si utilizamos transportes públicos, si vamos caminando, si utilizamos una bicicleta, utilizar medios que no contaminen, que sea sostenible con el medio ambiente. Lo has explicado pensando en el niño pequeño, ¿no? Que está empezando en el mundo, está descubriendo y es más fácil, pues, educarles en esos nuevos hábitos sostenibles. Pero, ¿qué hacemos con todos esos adultos, algunos más inconscientes que otros, que no tienen esa educación sostenible? ¿Podemos reeducarlos? Pues, mira, para los adultos, reeducar a los adultos no se puede realizar si no hay información. Necesitamos informarlos. Tenemos que cambiar sus patrones mentales, haciéndoles ver de que se pueden realizar acciones que no dañen el medio. Por lo tanto, si no hay información, no podremos reeducarlos. Pero sí que es verdad que necesitamos mucha, una campaña grande en los medios sobre estos temas, ¿no? Una campaña donde se explique la importancia en nivel al que hemos llegado actualmente, porque lo dices y parece que dices, esta mujer está loca, ¿no? Es como muy exagerado, pero es cierto, es así. Y entonces necesitamos una campaña para hacer para hacer conciencia de cómo estamos. Y también programas específicos que digan las cosas que podemos hacer. Por ejemplo, podemos hacer compostaje, ¿no? Podemos hacer en casa compostaje, cómo se realiza, lo fácil que es, que es imposible hacerlo porque te ves que no eres capaz. Bueno, pues tenemos la oportunidad de pedirlo a los ayuntamientos que nos ponga un compostaje cerca de casa para todo por el vecindario, ¿no? Por ejemplo, tenemos la capacidad desde como seres individuales de pedir a nuestro ayuntamiento, ¿no? Si necesitamos algo. Podemos hacer programas sobre consumo porque el consumo es bestial. El consumo ahí hay para hacer programas y programas. Y repetirlo una y otra vez, bombardear eso. Y en los medios no sale apenas nada, no sale nada de entretenimiento, pero nada sobre estos temas. Y bueno, decir que sobre consumo es verdad que nosotros ahí podemos ser personas bastante, podemos ser activistas en decidir qué producto puedo comprar y qué no, qué dañe el medio ambiente. ahí puede ser una persona activista. Y por eso es importante crear esa conciencia a través de los medios. Es que ese ruido es simple, ¿no? Sí, sí. Perdona, ese ruido el bio no es, ¿no? ¿El ruido es que escucha un ruido? Pues no, mío tampoco. No sé, es que suene un ruido, pero vale. Mientras que no se corte, vale, vale. que necesitaríamos más pildoritas de ecoeducación. Total. Más directos como estos que lleguen a... brutal. Pues te quiero preguntar ahora un poco de la labor que hacéis, de esas acciones, de esos planes educativos que diseñáis. Bueno, pues cómo lo hacéis, cómo participa el alumno. Bueno, nos cuente un poquito más. Vale, mira, uno de nuestros mayores retos es intentar que los centros se comprometan con el clima y para ello pues intentamos mejorar la gestión social de los centros para que sean más sostenibles. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues tenemos cinco líneas en Teaching for Future Spain tenemos cinco líneas de actuación para recibir nuestro impacto ambiental. Te las voy a ir nombrando y explicando un poquito, ¿no? Mira, Residuo Cero que para mí es el estrella, ¿no? Consiste en que, bueno, como ya saben los centros educativos cada día pues tienen un montón de residuos al día, ¿no? Consumen mucho sobre todo en los recreos y se genera mucho residuo. Entonces, para ello recreo Residuo Cero lo que hace es que el niño no lleve ningún tipo de residuo que después tenga que tirar excepto los propios de lo que es un alimento natural, ¿no? Sano, pues es una fruta pero no puede llevar nada de plástico ni nada porque llevaría su desayuno en un tupper y su agua en una botella que se vuelve a llenar cada día. En ese tupper yo a mis padres por ejemplo siempre les digo y les explico el primer día que los veo siempre les explico el motivo de por qué lo hacemos y qué es lo que quiero que me traigan y les explico bien que el niño solo necesita un bocadillo de lo que más le guste que lo puede ir cambiando y una fruta o verdura con eso es suficiente en su tupper no necesita ni plástico ni nada nada y su botella de agua con eso está pasa suficientemente bien la mañana cuando llegue a casa que come la comida que necesita o en el comedor del colegio ya le darán lo que necesiten entonces ahí ya te puedo asegurar que en las papeleras solamente hay cáscaras de plátano o los restos de las manzanas que también comen manzanas pero comen montones de fruta de fresa de arándanos bueno comen muchísimas frutas la mayoría de los niños y su bocadillo y bueno y comen también pepinos zanahorias comen muchos vegetales también entonces bueno si se lo explican bien vamos se hace desde el primer día desde el primer día pero hay que explicarles bien a los padres cómo se hace ellos son comprometidos con esto entonces tenemos residuos cero movilidad activa que consiste en crear colecaminos es decir caminos sostenibles para que los niños puedan acudir a los centros con zonas verdes zonas adecuadas para que no los coches no vayan a hacer daño a los niños y bueno pues intentar que los niños vayan en bicicleta en patinete caminando intentando para que no vayan dejando residuos de residuos a través de la huella de CO2 después también trabajamos el tema de la alimentación la alimentación es muy importante además de residuos cero insistimos en la alimentación en los comedores en los comedores escolares intentamos que sean comedores que sean comedores de allí intentamos que no vengan la comida de fuera con montones de kilómetros guardadas en nevera en plástico entonces en los comedores escolares se ve la comida que sobra que se hace con ella si se pone lo que te comenté antes el compost ¿no? el compost exacto colocarla en compost a ver que sean comedores sostenibles y que utilizan frutas de temporada y de proximidad eso es muy importante también tenemos como otra línea es de energía y consumo crítico consumo crítico es lo que hemos comentado antes consumo crítico ya no solo del alumno sino también del profesorado y del centro ¿no? cómo se consumen los materiales en el centro qué se compra cómo se gastan si son sostenibles y también con los niños lo mismo ¿no? consumo sostenible ¿qué voy a comprar? ¿por qué me lo voy a comprar? desagüeya en fin todo ese tipo de cosas también se trabaja con el alumnado y en cuanto a energía pues intentar que sean comunidades energéticas hacer comunidades energéticas los centros poner paneles horarios y y bueno pues hacerlos más sostenibles compartirse esa energía tenemos también renaturalización de los centros hacer los centros más naturales porque son todos están hechos con cemento y ladrillos entonces hay que renaturalizar hacer jardines verticales huertos escolares colocar árboles simplemente colocar árboles porque los centros sí que es verdad que puede ser un refugio para el verano el verano también se utiliza en los centros y hace muchísima calor y y hay que dejar que los niños salgan al patio y y tener ese calor sin no tener nada de sombra es horrible entonces es necesario renaturalizar los centros y que los niños estén en contacto con la naturaleza porque de hecho la naturaleza es súper beneficioso para para la salud ¿no? entonces es necesario pues que los centros se acercan más a la naturaleza y y quitarlo de lo que es todo por igual ladrillo y cemento y bueno esas son las cinco líneas que nosotros trabajamos pero nos comentaba nos comentaba que que proyectos más bonitos o sea todo lo que englobáis pues la verdad que es de admirar yo tengo una curiosidad cuando vais a un cole nuevo y con este con este plan docente con esta estructura ¿soléis recibir frenos al inicio? ¿lo ven como un proyecto de mucha envergadura o son más lo aceptan un poquito más relajados y empiezan a hacer? a ver eso depende de cada centro la verdad y de la dirección y tal sí que es verdad que hay que ir muy despacito si tú llegas nuevo a un centro tienes que ir despacito y conociendo a la gente haciéndote que te conozca y ver y ver que lo que tú vas a hacer no no implica demasiado la gente porque la gente tiene miedo por la implicación es más trabajo añadido a lo que tú vas a hacer no quiero implicarme yo no quiero hacerlo pero cuando ves que tú en tu clase no tienes residuos ninguno lo enseñas mira estos son los desayunos de mis niños esta es mi papelera y que ves que no te cuesta trabajo hacerlo porque recibe el apoyo de los padres pues se van animando también la dirección a veces pues también se lo piensan un poco porque dice tenemos muchas cosas encima vamos a esperar un poco pero sí están abiertos a realizar cosas de este tipo sí están abiertos porque saben que es necesario que es un caso urgente pero también lo toman un poco con calma vamos a ir despacito vamos poco a poco de hecho hay cosas que se van haciendo por ejemplo se reciclan en los colegios pero claro a estas alturas el reciclaje no sirve para nada hay que intentar evitar no tener residuos y bueno pues sí Virginia nos comenta que cómo conseguís que empresas de comedor entren en esa línea eso es muy difícil eso es muy difícil porque mira por ejemplo en Andalucía depende de la Junta de Andalucía los comedores que son entonces se está intentando y hacer las gestiones oportunas pero claro ellos tienen un compromiso un compromiso de contrato por tantos años entonces tenemos que esperar que pasen esos años para ir entonces a hacer algo pero es muy difícil sí que es verdad que hay colegios más pequeños en algunos sitios o de colegios que son privados o concertados que ahí sí se puede hacer mucho más pero la pública es más difícil porque lo lleva el gobierno de la provincia donde esté de la región entonces hay que intentar que cuando acaben con ese contrato ahí sí ahí entonces meter vaza para poder romper ese sistema un sistema que es horrible ¿no? porque hacen la comida en una punta de Andalucía por ejemplo y tiene que ir a parar a la otra punta entonces es meterlo en nevera todo plastificado y bueno es un sistema muy horrible horrible a mí no me gusta mira tenemos otra pregunta aprovechad y preguntad lo que queráis comenta Ibarra si se puede exigir que no pongan bricks y botellas en los picnics vale ¿se puede exigir? no, no podemos exigir debemos de pedir que colaboren exigir nunca podemos exigir nada pero si se lo pedimos y le damos la información a los padres correctas te lo hacen desde el primer día yo el primer día la primera reunión lo primero que digo es vamos lo primero no me presento hablo de muchos temas y cuando veo que es el momento se los digo y ellos se comprometen a a a llevarlo a cabo y así es cuando veo que a alguien se le olvida algo y que me lo trae repetitivamente le mando una notita le digo mira te has olvidado que no se lo recuerdo a veces bueno tienes un apuro no puedes por algún motivo se te olvida y bueno un día no pasa nada pero cuando ves que repite repite pues entonces le mandas una notita y suelen suelen reaccionar la verdad suelen reaccionar y me dicen ay enseño perdona es que hoy no he podido pero hay que explicarles las cosas del motivo de por qué por qué lo hacemos decirles que es que en España hay 28.000 centros imagínate una clase 25 niños por tantas clases que tiene el cole por tantos colegios que tiene esta localidad por tantos colegios que tiene esta provincia por tantos colegios que tiene entonces ya tú vas aumentando el número y te das cuenta de que no es el zumo de tu hijo que es el zumo de 28.000 centros con tantos niños entonces ya ellos son conscientes de que su labor es de no ponerle ese desayuno y bueno pues lo hacen con gusto lo hacen con gusto lo preguntaban en referencia a los comedores a las empresas de comedor si pueden prohibir el uso de BRICS no tanto con los padres en esa comunicación sino con los comedores el uso de BRICS porque los comedores llevan BRICS bueno yo sé que llevan botellas de agua ¿no? sí todo lo que supongo que todo lo que tenga que ver con plásticos botellas de agua en principio como eso tiene que ver con la empresa que lo lleva y la empresa suele depender de la junta bueno del gobierno que le lleve pues habría que hacer gestiones con eso para que se retire yo creo que sí sí se puede vamos a ver eso es un tema muy bonito para hacerlo directamente con los niños hacerle pensar de que tenemos un problema que esas botellas o esos BRICS que están dando en el comedor genera unos residuos en el medio ambiente ¿qué podemos hacer? entonces ellos mismos van dándole vuelta a su cabecita hasta que llegan a la conclusión de que hay que retirarlo ¿y qué tenemos que hacer? pues podemos escribirle una carta a quien pues a la junta de Andalucía o al gobierno de Canarias ¿no? y ellos pueden realizar esa carta como alumnado de ese centro que quieren que se retire porque están viendo como perjudican y ellos como personas individuales no están llevando residuos al centro entonces esa 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 acción que ellas realizan al final termina dando su fruto porque los escuchan y retiran esas botellas entonces se puede hacer de muchas formas y esa es una forma preciosa de hacerla con los niños y pues eso genera una respuesta muy positiva entonces no es difícil nada sino es poder explicar bien y a quien haya que explicárselo de una manera que veas que tú estás trabajando y por otra parte te estás encontrando con un muro que no te deja realizar tu trabajo y bueno súper interesante el directo de hoy vamos a ir cerrando te quería preguntar por último alguna novedad que quieras compartir en el proyecto o del sector en el que mover algo que quieras compartir que haya salido recientemente o acciones que haya implementado nuevas bueno pues acciones que hayamos implementado nuevas bueno pues constantemente estamos dándole vuelta a muchas cosas y una de las que hemos incorporado últimamente ha sido bienestar animal bienestar animal ¿por qué? porque no hemos dado cuenta pues de que hay muchos animales bueno la inmensa la inmensa mayoría de los animales que que sufren un maltrato y y no nos parece justo no nos gusta es un tema muy delicado porque yo por ejemplo para afrontar eso con los niños me cuesta trabajo porque en ese aspecto soy muy sensible entonces estamos trabajando en ese tema de bienestar animal para ver qué podemos hacer para llevarlo a los niños para que sea consciente de que también que también hay que cuidar a los animales ¿no? y que y que no son simplemente mascotas también tienen su parte de de sensibilidad ¿no? y tenemos que hacerles conscientes de que es parte de la naturaleza y que nosotros no podemos ser dueños solamente están ahí y hay que respetarlos entonces una de las cosas que hemos incorporado y que estamos trabajando en ello otra cosa que me gustaría recalcar también pues sería una de una de las noticias que me ha parecido muy importante porque ya mismo es el día de los océanos y hemos propuesto una actividad ¿no? para para que participen en los colegios sobre los océanos y bueno pues puntualizar de que los océanos son es muy importante porque recoge la huella de carbono la recogen los océanos y lo ponen en forma de sedimento ¿no? en los fondos marinos entonces son capaces los océanos de de atrapar hasta un 90% de hidróxido de carbón y claro últimamente la las empresas que se encargan de hacer prospecciones mineras han visto los fondos marinos como como una oportunidad de sacar nuevos metales y minerales ya que se han cargado toda la corteza terrestre vamos a a buscar en los fondos marinos y bueno y esto es muy peligroso porque si realizan estas acciones van a levantar toda esa toda esa absorción de hidróxido que tenemos ahí ¿no? del carbono que tenemos ahí acumulado la van a sacar hacia arriba y van a empeorar más este cambio climático ¿no? van a empeorarlo mucho más por lo tanto eso y que va a dañar claro a los animales que viven ahí y a sus hábitats y además va a afectar incluso a la pesca y a la alimentación porque afecta a todo no hay barreras en el mar en todo su estén entonces creo que es muy importante que lo que tengamos en cuenta esto ¿no? ahora que viene que la ONU ha 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 hecho un acuerdo para conseguir proteger a los océanos un 30% de los océanos para el hasta el 2030 ¿no? y esperemos que ese acuerdo se llegue a cabo lo digo porque espero que se llegue a cabo porque hay muchos lobbies de muchos intereses por económicos ¿no? por que retrasan todos todos estos acuerdos entonces lo dejo aquí para cuando pase el tiempo y lo volvamos a ver si eso se llevó a cabo o no se llevó a cabo pues queda la constancia y con esto cerramos el directo un placer Mercedes por este ratito a ti muchísimas gracias por por esta oportunidad invitaros a todos que el día 21 y 22 o sea mañana y pasado de abril tenemos el segundo encuentro de Teachers for Future Spain en Málaga y va a ser un encuentro muy bonito y especial y os invito a todos bueno pues ahí está la convocatoria hecha y gracias a los que habéis asistido a los que estuvieseis en el primer mini directo de vuelto y nos vemos el siguiente mes hasta luego hasta luego muchas gracias que la convocatoria hecha la convocatoria hecha la convocatoria hecha y Gracias.